Hola a todos, bienvenidos una semana más a Badder Rock. En el vídeo de hoy hablaremos de Black Hole Sun, de Soundgarden, la canción que nació de un simple viaje en coche y terminó convirtiéndose en una de las mejores canciones de la historia del Grunge. Si quieres conocer su apasionante historia, te invito a que veas el vídeo completo y a que dejes tu opinión en la caja de comentarios. Antes de empezar, vayamos con la pregunta del vídeo. ¿Sabes qué famoso cantante regaló a Chris Cornell el collar que usa en el vídeo de Black Hole Sun? Al final del vídeo encontrarás la respuesta junto con una gran recomendación como en cada vídeo. Ahora, sin más dilación, comencemos. Chris Cornell se encontraba conduciendo de camino a casa cuando por casualidad escuchó en la radio a un presentador de noticias decir las palabras Black Hole Sun, sol de agujero negro. Rápidamente se dio cuenta de que había escuchado mal y el presentador había dicho otra cosa completamente diferente. Sin embargo, como le gustó tanto la combinación de aquellas tres palabras, sabía que tenía que utilizarlas en su próxima canción. Además, casi sin pensarlo, también se le vino una melodía a la cabeza. Es así que cuando llegó a casa se sentó para terminar la letra, pues se sentía realmente inspirado. Tan inspirado que en apenas 15 minutos tenía escrito la letra y la música de Black Hole Sun, la canción que se convertiría en el mayor éxito de Song Garden y una de las mejores canciones de la historia del grunge. Como han pasado con tantas canciones que hoy forman parte de la historia del rock, Chris Cornell no pensaba que Black Hole Sun tuviese potencial o fuese a encajar dentro del repertorio de Song Garden. Si has visto mi vídeo acerca de Nothing Is Matters, sabrás que James Hetfield no quería que la canción saliese a la luz. Sin embargo, fueron sus compañeros de banda los que le terminaron convenciendo para que cambiase de opinión. Pues exactamente lo mismo sucedió con Black Hole Sun. Chris Cornell no pensaba que lo que acababa de componer tuviese potencial alguno. Sin embargo, fueron King Teijil, Ben Shepard y Matt Cameron los que, por suerte, convencieron a Chris Cornell de que Black Hole Sun era una canción con mucho futuro. Pero todo esto tiene una simple explicación. Durante el proceso de composición de las canciones que formarían parte de Super Unknown, Chris Cornell empezó a sentirse incómodo, pues cada vez que escribía una letra o componía una melodía, no podía dejar de pensar en si aquello gustaría o no a los fans de Song Garden. Esta situación le estaba dejando sin inspiración y Cornell llegó a un punto en el que ya no sabía qué hacer. Hablando con el productor del disco, Michael Benhart, este le sugirió que tenía que dejar de componer canciones que pensase que le gustaría a los fans de Song Garden y que se centrasen en componer inspirándose en aquellas canciones y artistas que más le gustaban a él. Siguiendo los consejos de Michael Benhart, Chris Cornell escribió la letra y la melodía de Black Hole Sun inspirándose en las canciones más psicodélicas The Cream y Los Beatles, sus dos bandas favoritas. Sin embargo, cuando ya tenía la canción compuesta, no pudo evitar hacerse la pregunta de si aquello le gustaría a los fans. Aunque meses después, los propios seguidores de la banda se encargaron de contestar a aquella pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? What wound up coming out of this? And he said, well, what if it doesn't sound like Soundgarden? And I was like, Chris, you are Soundgarden. You and your band are Soundgarden. When you play this song, it will sound like Soundgarden because you are playing it. It's very simple. Obviously hypothetical because I don't even know what we're talking about song-wise. So three weeks later, I get this cassette tape in the mail. First song on the record, on the cassette is Fell on Black Days. There are two in the middle, which are fantastic. The last song is this. Very first thing I heard, do, 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 do. And from the very first few notes of those arpeggios, I'm like, what am I listening to? I'd never heard anything like it. Según palabras del propio Chris Cornell, Black Hole Sun era una especie de paisaje de ensueño surrealista y que la letra de la canción era lo más parecido a jugar con las palabras que había hecho. Además, añadió que realmente le sorprendió la buena recepción que tuvo la canción entre los fans, pero que no tenía ni idea de cómo interpretar aquellos versos de forma literal, ya que Black Hole Sun era demasiado metafórica. de la depresión o sentía perdida o triste, pero las liricas eran más o menos inspiradas por la música, así que es un poco ethereal y sueño, y no me he ido a buscar nada específico. Lo que sí molestó mucho a Chris Cornell fue el hecho de que había gente que se pensaba que la canción Black Hole Sun era de alguna manera alegre. A todas esas personas, Chris les dedicó las siguientes palabras. Nadie parece entender esto, pero Black Hole Sun es triste. Pero debido a que la melodía es tan bonita, muchos se piensan que es algo alegre, lo cual es ridículo. No hay una explicación clara acerca de la letra, pues Chris Cornell era el único que realmente sabía el significado de Black Hole Sun y jamás confesó que le llevó a escribir aquella enigmática letra. Incluso llegó a reflexionar acerca de esto, pues según él, la mayoría de las grandes canciones tenían algún tipo de trasfondo. Sin embargo, en el caso de Black Hole Sun, simplemente había palabras y una bonita melodía. Pero esto tiene una simple explicación. Detrás de Black Hole Sun no había ninguna vivencia concreta, sino que había un sentimiento que había acompañado a Chris Cornell a lo largo de toda su vida. La depresión. En ese nivel, la depresión puede ser realmente buena. También creo que puede ser algo cuando escribiendo música, si te permitas sentirlo mientras escribiste música, puedes cambiar tu propio mood y relacionarte con otras personas. Hay muchas personas que tienen ansiedad, que tienen depresión, que tienen angio, no solo personas que quieren escuchar canciones de amor. Todo se cae en el amor, pero todo se pone depresado, todo se pone angio. Chris Cornell concedió varias entrevistas en las que hablaba abiertamente de la depresión, dando visibilidad a la enfermedad a través de sus canciones. Para él, la depresión era algo tan común que no había que tener miedo o avergonzarse, ya que lo peor que podía hacer uno ante esto era sufrirlo en silencio. Esto es algo que caracterizó al Grunge a lo largo de toda su historia y que hizo que instantáneamente millones de jóvenes, si no tan jóvenes, se sintiesen identificados con aquel movimiento musical. Una gran parte de las canciones compuestas por Chris Cornell surgían de la reflexión acerca de la depresión, como ya vimos en el vídeo acerca de la historia de Like a Stone. Sin embargo, dentro del propio disco que incluía Black Hole Sun, Super Unknown, encontramos que la depresión es un hilo conector de todas las canciones, convirtiendo aquel disco en todo un álbum conceptual. Teniendo en cuenta esto último, podemos hacer una pequeña interpretación de la letra de Black Hole Sun. La canción cuenta la historia de alguien que se esperaba algo diferente de su vida y que conforme va creciendo va perdiendo toda la ilusión que tenía de niño, hasta tal punto que cuando mira el futuro solo puede ver un infierno. Lleva una vida llena de remordimientos que le pesan en su conciencia y de los cuales no puede escapar. Lo único que puede hacer es esperar pacientemente a que algún día el sol de agujero negro termine con su sufrimiento. Esto no es más que una metáfora de la propia muerte. Aclarado todo lo anterior, vayamos con su más que icónico video musical. Lo gracioso de todo esto es que la banda estaba harta de hacer videos musicales para sus canciones, pues todos los que habían hecho hasta entonces no les habían gustado. Por ello, cuando Howard Greenhall, el director, se presentó ante los miembros de Soundgarden, estos le pidieron que no les hiciese trabajar mucho, ya que ellos solo querían quedarse quietos en un sitio y que no harían nada más. A Howard le pareció perfecto y a partir de esto ideó toda la trama del video, que aunque a simple vista parezca que solo busca impactar visualmente al espectador, detrás de él hay mucho significado. Mientras la banda toca la canción en una colina, se nos muestra de manera estereotipada el típico barrio estadounidense de clase alta. Sus habitantes muestran expresiones que han sido exageradas en postproducción, otorgándoles a todos un aspecto muy bizarro. También podemos ver a cuatro personajes que representan a las principales religiones. Todos portan carteles de que el fin del mundo se acerca. Poco a poco el sol va transformándose en un agujero negro que cada vez es más grande y todos los habitantes del barrio terminan siendo absorbidos. La intención de Howard no solo era crear un video perturbador, sino realizar una crítica a esa parte oscura de la sociedad que es enferma, egoísta y malvada. Y es que todo lo que se ve en el video no ocurre por simple coincidencia. La mujer cortando el pescado con cara de psicópata busca criticar la crueldad animal. La mujer con el perro en la bañera es una crítica a la zoofilia. La niña a la que se derrite el helado en la boca es una crítica a la pedofilia. La escena de los niños torturando a las hormigas representa la crueldad innata del ser humano. Y esto no son más que algunos ejemplos de toda la simbología que esconde el video musical de Black Hole Sun. Si bien al principio la banda se mostró con pocas ganas de trabajar en el videoclip cuando vieron el resultado no pudieron hacer otra cosa que aplaudir el trabajo de Howard pues había conseguido algo que hasta ahora parecía imposible un video con el que toda la banda quedase conforme. El resultado fue tan bueno que se convirtió en un auténtico éxito en la MTV lo que ayudó a Soundgarden a dejar una huella imborrable en la historia del grunge y la cultura popular. Cuando Super Unknown salió al mercado Soundgarden ya ocupaba un lugar privilegiado dentro del rock. Sin embargo cuando lanzaron Black Hole Sun como tercer sencillo no se esperaban el increíble impacto que iba a causar. Todo surgió de un paseo en coche los Beatles, Scream, la superación al miedo a las críticas y un reflejo de la depresión. Con aquella canción Chris Cornell aprendió una gran lección. Tenía que hacer canciones para sí mismo y no canciones para buscar contentar a nadie. Y es que cuando eres un genio todo lo demás sobra. Esta ha sido la historia detrás de Black Hole Sun de Soundgarden. Espero que te haya gustado. Si ha sido así te agradecería que le dices un like, lo compartas y si quieres ver más videos así solo tienes que suscribirte. Recuerda que tu apoyo es vital. La respuesta a la pregunta inicial ¿Sabes qué famoso cantante regaló a Chris Cornell el collar que usa en el video de Black Hole Sun? La respuesta es Shannon Hoon. Cuando se conocieron se hicieron buenos amigos si Shannon le regaló el collar que tiempo después Chris utilizaría durante el rodaje del videoclip. Aunque tras la muerte de Shannon Chris Cornell decidió guardar aquel colgante y jamás volvió a ponérselo. Antes de despedirme te dejo con la recomendación. En esta ocasión se trata de la canción Crown of Thorns de Mother Love Bone. Esto ha sido todo. Gracias por ver el video y espero que hasta otra. Gracias por ver el video.